Hola Hiers, yo soy mi nombre y bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar con el video, quiero recordarles que si les están gustando mis videos, por favor me apoyen muchísimo dejando su like, suscribiéndose y activando la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video y así ustedes puedan ser los primeros en verlo. También Hiers, los invito a que se unan a Highland, el grupo oficial del canal donde pueden compartir cualquier cosa relacionada con coleccionismo o con el mundo friki, ya sea una foto de su colección o por ejemplo algo que encontraron cuando fueron de cacería o cualquier noticia sobre coleccionismo, ahí lo pueden subir sin problema. También amigos, los invito a que me sigan en TikTok ya que estoy súper activo, subo videos todos los días, aparte que son videos que no estaré subiendo aquí en el canal. También Hiers, ya llegamos a la meta de 5 mil suscriptores en el canal, mil, 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 mil gracias a todos ustedes por su apoyo, de verdad sin ustedes el canal no sería nada, muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo. Llegamos a los 5 mil suscriptores poquito después de haber cumplido un año en YouTube, entonces muchísimas gracias de verdad. Y bueno Hiers, sin más que decir, comencemos con el video. Hiers, esta vez les traigo un unboxing muy especial porque une mi infancia y el coleccionismo de mi infancia y mi coleccionismo actual. Como ya les había comentado en mi video de los carritos de monstruos de Yu-Gi-Oh! de Burger King, que les voy a dejar aquí el link, ya saben como siempre para que vayan a ver ese video si todavía no lo han visto. Yu-Gi-Oh! fue prácticamente el primer anime que vi cuando era chiquito, que lo pasaban en Nickelodeon me acuerdo, y también vi la película y así. Pues fue el primer anime que vi y pues me gustó muchísimo, yo era muy fan la neta, llegué a tener cartas también de Yu-Gi-Oh! cuando era chiquito. Obviamente no sabía cómo se jugaba este duelo de monstruos ni nada, pero pues las tenía porque me gustaban cómo se veían por el anime. Tenía también mi rompecabezas del milenio, un collarcito como de cerámica creo que era, no me acuerdo. Entonces pues Yu-Gi-Oh! es uno de mis animes favoritos de todos los tiempos. Y esta vez les traigo el unboxing de tres Funko Pops de Yu-Gi-Oh! Estos tres Pops que tengo aquí son de la segunda oleada de Funko Pops de Yu-Gi-Oh! Que de hecho si les interesa empezar a coleccionar los Pops de Yu-Gi, les recomiendo que lo comiencen desde ahorita, antes de que suba más de precio la primera oleada. La primera oleada eran Yu-Gi enojado o con ojos enojados. Después Seto Kaiba, también el dragón blanco de ojos azules en dos versiones, uno de color azul y otro exclusivo de color blanco ahora sí. También el mago oscuro y la mago oscura, esos fueron los primeros. Y después salió la segunda oleada que salió un Yu-Gi ya con ojos normales, Pegasus, también Joy Wheeler, el dragón negro de ojos rojos, también Exodiel Prohibido, Obelisco, el atormentador y el que me falta aquí para tener todos los Pops de tamaño Jumbo, es Slifer, el dragón del cielo. Ah, también salió otro exclusivo que es este Yami Marik, pero ese realmente no lo he visto en ningún lugar porque ese sí fue exclusivo de una convención, creo que ese sí está bastante caro, creo que cuesta como dos mil pesos más o menos, ese sí está bastante carito. Y de la primera oleada los más caros son el mago oscuro, la mago oscura, el dragón de ojos azules, ese el exclusivo está también creo que caro, no lo he visto que alguien lo venda, pero yo estimo que ha de costar como unos mil doscientos, los magos están como en ochocientos en promedio. Por ejemplo, ahorita yo creo que de la segunda oleada, el dragón de ojos rojos sí lo he visto varias veces, de hecho este lo vi en un Game Planet, yo los compré estos en Liverpool, pero este sí lo llegué a ver en otro Game Planet, entonces pues siento que sí está un poquito más común. Exodia, cuando lo compré solo quedaba uno, entonces yo creo que Exodia también con el tiempo se va a volver más valioso, porque pues obviamente creo que es el monstruo más popular de Yu-Gi-Oh! prácticamente. Y el último que compré fue Obelisco, a Obelisco sí lo vi, de hecho cuando lo compré en Liverpool había otros tres, entonces ese siento que todavía está más fácil de conseguir. Y Slifer nada más lo he visto en una tienda donde vendían cartas de Yu-Gi-Oh! Pero pues sí, si los quieren comenzar a comprar o es una colección que les llama la atención, vayan ahorrando y vayanlos comprando poco a poco, pero que no pase de este año, porque si no yo siento que ya después van a empezar a subir más de precio. Y la verdad están muy bonitos estos, me gustaron mucho, yo la verdad no sé si voy a comprar los protagonistas, o sea, si me voy a comprar un Yu-Gi, un Joy y un Kaiba, puede ser que un Yu-Gi y un Kaiba, Joy nunca me gustó mucho como personaje, la verdad. O no, no sé si solo voy a comprar monstruos, o sea, de ley sí tengo que tener un Yu-Gi, pero no sé si solo voy a comprar los monstruos, o por ejemplo después buscar los magos y los otros dragones que me faltan para completar los monstruos que hay hasta ahora, eso lo veré con el futuro, depende cómo vayan saliendo las oportunidades para poderlos comprar. Pero pues bueno, mientras, estos los que tengo, o sea, el de cajón que sí quería tener, Exodia, cuando lo vi, cuando lo anunciaron, no me acuerdo cuándo lo anunciaron, la verdad, pero desde que supe que existía Exodia, dije me gustó muchísimo, este sí lo tengo que tener, porque pues les digo, es el monstruo más popular de Yu-Gi, es el más poderoso, entonces pues este sí lo tengo que tener en Funko Pop, cueste lo que cueste, lo tengo que conseguir. Y de hecho compré a Exodia y al dragón negro juntos, esos fueron los primeros dos, y los estuve guardando un tiempo, creo que los guardé como dos meses más o menos, desde noviembre los compré creo, y los estuve guardando porque dije, bueno, nada más son dos, y pues no sé, siento que será muy poquito para un unboxing, y ya después compré a Obelisco en febrero, entonces dije, bueno, pues ya tengo tres para armar un buen unboxing, y pues son los que tenemos ahorita. Vamos a abrir primero el dragón negro, y después vamos a abrir a Obelisco, y vamos a dejar Exodia hasta el final, ¿qué les parece? Y siento que está cool que ahorita están sacando de Pops, los monstruos como que los más icónicos, pero que falta un Kuribo, por ejemplo, y también de los tres dioses egipcios, les falta este Ra, para tener ahora sí a los tres, pero al menos ahorita siento que van bien, y de hecho ahorita estoy viendo el dragón, y está... Lo bueno es que está en la relación de tamaño, se podría decir, o sea, que si Exodia es tamaño Jumbo, y el dragón es obviamente más chiquito comparado con ellos, está bien bonito, no inventen. Para empezar, la pose que tiene es diferente, o sea, no es como por ejemplo, a ver, vamos a ver si le podemos girar su cuello, ah, no, miren, es que gira de una forma diferente, no gira de como de aquí en medio, ya, ya, ya. O sea, la pose que va a tener, o la que está destinada a tener, siempre va a ser así como que de lado, no sé por qué lo hicieron así, quizá porque no cabía como poniéndolo así en el empaque, estaba muy grande, no lo sé, pero se me hace un poquito raro como que esté de lado, pero está muy bonito, está muy padre, o sea, chéquense, el molde que tiene, tiene muy buenos detalles, las alas se ven bonitas, o sea, las... estas partecitas de acá, se ven muy padres, las garras, las garras de las patas, también vean cómo se ve, la cola, o sea, tiene un molde muy bonito, también chéquense los cuernos acá, que son... no sé si estos sean considerados como... bueno, no, serán como que... como cuernos de su boca, o no sé si... no sé como que sean considerados, pero se ven muy padres el molde, los ojos rojos, pues obviamente bien marcados, de un color muy bonito, la boca también, chéquense, tiene también incluso molde, o sea, aquí está bien esculpido en el paladar y todo, vean, sí se ve padre, los dientes también se ven muy cool, son de un color gris, gris opaco, y las encías, son de un tono de gris metálico, es diferente al tono de negro de acá, lo cual es todo muy bien, o sea, así le da mejor detalle, y la lengua es como de... un tono como de gris, rojizo más o menos, está muy bonito, la verdad está muy padre, y hasta eso se para bien, o sea, porque le da soporte la cola, está pesado hasta eso, o sea, lo que más pesa obviamente, pues es la cabeza, ¿no? Y en cuanto a movilidad, les digo que de la cabeza, pues la mueve un poquito raro, porque como está de lado, aparte cuando lo mueves acá, se atora con el ala, pero está muy bonito, está muy padre, vamos a ponerlo por acá, vamos a abrir a Exodia, el prohibido, ah, no es cierto, vamos a abrir al obelisco, al obelisco, Exodia es hasta el final, el obelisco también me emocioné, cuando lo encontré, yo pensé que iba a ser más difícil, porque a diferencia de Exodia, el obelisco, y este Slifer, son edición especial, traen este sticker, de Special Edition, por eso mismo yo dije, chin, van a ser más complicados, de encontrar y todo eso, sí, se me tardé en verlos, la verdad, porque les digo que, cuando lo vi la primera vez, en una tienda, les digo que de cartas de Yugi, vi a este, a obelisco, y vi a Slifer juntos, a mí me costó 1.300, pero creo que lo tenían en 1.300, 1.400, no me acuerdo, chéquense, se me fue junto con el fondo, que chéquense, es un cartoncillo, que del otro lado no tiene nada, y de este pues tiene una ilustración, que son como varios jeroglíficos, muy bonito el fondo, también está padre, y vamos a sacar a obelisco, este me gustó más como viene la pose, que vean, o sea, se está viendo hacia el frente, vamos a ponerla acá tantito, y ya tenemos aquí a obelisco, chéquense, está hermoso amigos, no inventen, tiene buenos detallitos, o sea, vean las, estas como que, porque es obelisco, es como de roca, como que de, de que está roto, como de desgaste, está muy bonito, o sea, tiene muy, muy buen detalle, también la forma en la que unieron, porque ven que varios pops, no vienen las piezas, como en un solo molde, sino que es como la unión de varias, o sea, por ejemplo, todo esto, todos estos piquitos que tiene acá, fueron moldeados por aparte, y realmente casi no se nota, que los hubieran unido, o sea, así se ve muy bien, está muy padre, o sea, chéquense el color que tiene, vean los dientes, se ven muy bonitos, los ojos rojos también, de hecho son creo que del mismo tono de rojo, que el dragón, y vean también aquí, esta como gema, que tiene en la frente, las garras, chéquense, el pecho, se ve muy padre, las piernas, las patas acá también, las alas se quedaron muy bonitas, las alas se ven muy padre, este me imagino que no tiene tanto movimiento de cabeza, por lo mismo de las alas, y los como que cuernos de acá, se puede mover muy poquito, chéquense, está originalmente así, y aquí nada más, ya choca acá, y aquí, aquí choca aquí, con el cuerno, con el ala, pero está muy bonito, está muy padre, me gusta muchísimo como se ve, deslifer y obelisco, a mí me gusta más obelisco, pero obviamente tienes que tener los tres, y ojalá si saquen, digo no, no creo que se vayan a detener, estaría muy chafa que se detuvieran, y que no sacaran a este rap, pero si tienen que salir los tres, dioses egipcios, a fuerza, chéquense, la diferencia de tamaño, con el dragón negro, ahí se van en el vuelo, eso está más pequeñito, pero no tanto, pero me refiero a tamaño, como lo vemos en el anime, creo que si están a dimensión bien, la verdad si, si les quedaron bien estos pops, y ahora vamos a abrir a Exodia el Prohibido, que igual les digo, es el más poderoso, de Yugi obviamente, digo ya, es conocimiento, cultura general yo creo, no, obviamente que Exodia, es el más poderoso de Yugi, es que está bien bonito, les digo que cuando lo vi, dije no inventes, la verdad si lo tengo que comprar, no inventen, está bien bonito amigos, no jueguen, los detalles, obviamente tiene mejores detalles, que obelisco, pero vean nada más, este pop, no, es que está hermoso, chéquense aquí, el color del amarillo, con el rojo, los ojos, aquí esta parte de morado, en la boca, los dientes, los dientes son muy parecidos, a los de obelisco, no, no son muy parecidos, pero los obeliscos, son más como puntiagudos, el Nemes de Exodia, se ve muy bonito, y también la barbilla, esta postiza, el tono está muy, muy padre, vean los detallitos, que incluso tienen aquí arribita, y a los lados, también chéquense, los detalles aquí en el pecho, vean, el color amarillo, de este que es como beige, con rojo, las sombreras estas que tiene, también el color de las cadenas, está muy bonito, que es como en acá, como cobre, como tipo terracota oscuro, y también chéquense aquí, si es como como faldón, como falda, los detalles aquí que tiene en negro, estos como que no me gustaron tanto, estos, estos bordes en negro, como que no están tan cool, entonces chéquense los pies, también se ve que tiene, buen apoyo, o sea que se va a mantener bien, también chéquense aquí en la parte, de atrás, que sea igual del Nemez, son como unos, como unos cuernos, y realmente casi no tiene como que, error, o sea me refiero a como que de fábrica, de efecto de fábrica, hasta aquí en el ojo, veo un poquito brillosito, del pegamento, pero en general está muy padre, está muy bien hecho, de movimiento de cabeza, tampoco tiene mucho, porque choca esta parte, acá con la hombrera, de la cabeza, y vean, ya no se mueve tanto, bueno aquí ya, ahí se detiene por la barbilla, y aquí, ahí está, ya sobrepasó, en ambos choca ya con la, con la barbilla, pero está muy bonito amigos, está hermoso, sabía que iba a estar bien padre, desde que lo vi en imágenes, dije está muy cool este, ya nada más nos faltaría Slifer, ya con Slifer, ya tendríamos los 3 de tamaño Jumbo, yo creo que, si no completo todos los monstruos, o sea si no los llevo a comprar, a mí se me facilitaría más, comprar Slifer, y si llegan a sacar a Ra, y ya tener como que los, los saca los top, o sea los 3 dioses egipcios, y Exodia, que por ejemplo comprar ahorita, buscar el, el mago oscuro, el dragón, y todos los demás que me faltan, la verdad si están muy bonitos estos pops, valieron totalmente la pena, y les digo que, pues me recuerdan a mi infancia, o sea, les digo que, que Yugi fue el primer, anime que vi, y es cool, o sea porque, les digo mezcla, algo que, que me gustaba cuando yo era chiquito, que pues es Yugi, y, y Exodia, y todo eso, mezclado con ahorita, con algo muy popular, de coleccionismo actual, que son los pops, que yo creo que realmente, ahorita ya es como, hagan de cuenta que antes era por ejemplo, veías como, no sé, en la, en la televisión, un coleccionista, y algo que era como que, muy, muy básico de los coleccionistas, era por ejemplo, las figuras de Star Wars, ¿no? Por ejemplo las vintage, las de Kenner, pero ya esa, esa silueta ya muy, muy recordada, del blister con burbuja, y todo eso de Kenner, y yo siento que los pops, se han integrado como que, eso también como de, ya son una parte, muy importante de la cultura pop, o sea creo que, el Funko Pop, es el coleccionable, conocido del mundo actualmente, o sea no hay realmente, persona que no conozca, los Funko Pops, o sea son, les digo, el coleccionable, más popular actualmente, así algo que ya siempre, va a estar dentro de la cultura pop, o sea que, siempre va a ser como, de si eres friki, o si eres coleccionista, vas a tener un Funko Pop a fuerza, entonces les digo, o sea esto combinando, Exodia y, de mi niñez y todo eso, y ahorita con los Funko Pops, que les digo, es un coleccionable muy actual, son de los que, más colecciono las cosas, de las cosas que más colecciono, después del Lego, pues realmente está muy padre, y me gusta mucho tener pues, estos Pops, y añadirlos a mi colección, la verdad se siente muy padre, de hecho como ya les había contado, que hago rotación, de el display de mis coleccionables, o sea que guardo unos, y pongo en display, otros nuevos y así, ahora si ahorita, le voy a tener que hacer con, con esos Funko Pops, para tenerlos, porque esos si los tengo que tener, ahorita en display, la verdad, de hecho ahorita ya estaba empezando, a hacer la rotación, he estado empezando estos días, a guardar unas cosas, y acomodar otras, así para que se vea mejor, este, para darle otra, una refrescada, a los coleccionables, que se ven en el fondo y así, y pues ahorita estos van a ser, de los que van a estar en display, actualmente, bueno Jaios, eso fue todo por el video, recuerden que si les gustó, no olviden dejar su like, suscribirse, y activar la campanita, para que YouTube les avise, cuando suba un nuevo video, y así ustedes sean los primeros en verlo, yo soy Benemis Jai, y nos vemos en el siguiente video, adiós.